¡Este es la vida! ¡Este es la vida! ¡Hasta la muerte! ¡Oye, qué! ¡Yo voy a verte! ¡A verte campeón! ¡Este es la séptima jornada de este torneo inicial! ¡Eva Perón! Para la información del conjunto local, está nuestro compañero Marcelo Benedetto. Buenas noches Marcelo, bienvenido. ¿Cómo te va Rodo? El placer de saludarte a vos, a Julio y naturalmente a toda la gente. Mucha expectativa del hincha de Belén. La cancha me contaban que no fue regada, que está algo dura, que se jugó el partido de reserva. En lo que concierne al equipo para jugar contra River, habrá dos modificaciones. En este equipo que tiene un promedio de 23 años, Lucas Romero, por primera vez desde el arranque, Cubero hizo el esfuerzo. No pudo llegar, se quedó afuera por una contractura. La otra modificación, otra vez, el ex Banfield, Facundo Ferreira, desde el arranque, salió Sills, que fue expulsado. ¡Se nos viene Vélez! ¡Así están los futbolistas del conjunto de Gareca! ¡Vélez tiene 11 unidades! Quiere llegar al tercer puesto de la tabla de posiciones. En lo más alto, Van de Boca con 16, Escolta, Newell con 15, que hace un instante le ganó a San Lorenzo de Almagro. Este grita, es el capitán en Seba Domínguez. Estrena pincha Vélez, eh. Se nos viene el Fortín de Villaluro. Aquí aparece el primer equipo del club atlético. Vélez Arfiel para enfrentar a River. Gran recibimiento para el conjunto local. Aquí se nos vendrá River. Los Santos Ferreira, del entraron en Mocapacito.